Como todos los años, las tutorías pares estamos haciendo la convocatoria para el trabajo de estudiantes avanzados que tengan interés en desempeñarse como tutores pares. Se seleccionan a partir de su participación, su interés, su trabajo en proyectos institucionales, en actividades sociocomunitarias, en actividades con la comunidad. Y se está recibiendo un número importante de estudiantes, así que como los años previos vamos a tener que hacer una selección bastante reñida, como siempre. Así que es una alegría que se presenten tantos estudiantes que quieran acompañar a nuestros ingresantes. ¿Y de qué manera se realiza este acompañamiento? ¿Cuándo comienza? Bueno, en realidad los tutores son seleccionados este año, van a tener un encuentro de formación ahora antes del fin de año con la asesora pedagógica, quien junto con la coordinadora de ingreso están, digamos, en el proyecto de tutorías pares a cargo de él. Y después, en la primera semana de febrero, siguen un trabajo de formación los tutores y empiezan a trabajar el primer día de iniciado el ingreso 2017. Ahí empiezan con el trabajo de conocer a los nuevos ingresantes y acompañarlos durante todo el año de ingreso. Y hablando justamente de este ingreso, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se están preparando las actividades para el próximo año? Bueno, estuvieron trabajando todo el año los docentes encargados del ingreso, ya se han terminado casi los materiales, están a punto de ser subidos a la página. Para ello hemos tenido mucho apoyo de la gente del C-Paper, del área de Secretaría Académica de la Universidad. Y bueno, ya están viniendo bastantes estudiantes también para las inscripciones, que las desarrollamos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17 en la sala de consejo directivo. Bueno, y esperando que cada vez vengan más. ¡Gracias!